La gestión del gobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez Oré, entregó la obra Mejoramiento de la Carretera de Repartición Genoajasa, en las localidades de Guanacopampa y Santa Rosa del distrito de Paucará, provincia de Acobamba, el cual beneficia a más de un 11.000 pobladores del lugar. El mejoramiento de vías, que fue ejecutado con un presupuesto de 7.349.743 soles, comprendió 32 kilómetros, consistentes en el mejoramiento de tramos para drenaje, construcción de badenes, alcantarilla, pontones y zanjas de coronación, así como la señalización, control de calidad y mitigación ambiental. El mismo que abarcó las localidades de Pucajasa, Jolpajasa, Santa Rosa, Huachua, Guanacopampa y Paucará. Quiero que esta carretera sea la carretera de integración principal de la parte alta de Chauca. En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el gerente regional de Huancavelica, Grover Flores Barrera, el gerente de infraestructura, Wilder Giralde Solano, el director de supervisión y liquidación, José Torres, el alcalde de Paucará y alcaldes de los centros poblados de Huachua, Santa Rosa, Jolpajasa, Pucajasa, Guanacopampa, el presidente de la nación Chopja y pobladores del lugar. Gracias pues, señor presidente, región Huancavelica, ñojaico, tanto tiempo, tanto con Ayuata, cae carretera, caraja ñojaico, con emoción, emoción, señor. Muchas gracias, señor gobernador regional, gracias por hacer esta obra, realmente, gracias, señor gobernador, caillajta, huachua, sea arensicuiquí, como ganta, señor gobernador. Muchas gracias, señor gobernador, la verdad. Nosotros también, de Paucará, agradecemos bastante por esta gran obra, la verdad, señor gobernador. Con esta entrega, miles de pobladores reducirán el tiempo de transporte en las zonas mencionadas y podrán trasladar sus productos a los mercados. Esta carretera es de ustedes, para ustedes, si hay un poco de piedra, un poco de desmonte, de tierra que se haya caído, agarra hermano un palo, una piedra, un hallacho y encamínenlo, es algo por la cuneta, porque de lo contrario lo va a partir nuestra carretera. Entonces, pero ese es el fiel compromiso, señor gerente general, que se recategoriza inmediatamente para poder asignarle su financiamiento y se haga el sistema de conservación de esa carretera, toda vez de que esta carretera se ha convertido en una de las vías y acoces más importantes.